El Hotel Oca Puerta del Camino está situado en el distrito de San Lázaro, en Santiago de Compostela, junto al Centro de Exposiciones de Galicia. Cuenta con una piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Hotel Puerta del Camino son amplias y están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, minibar, caja fuerte y baño moderno con secador de pelo y artículos de aseo. El restaurante del Hotel, El Berenguela, sirve cocina creativa española en un ambiente formal, así como numerosos vinos regionales, nacionales e internacionales. El Hotel también alberga una cafetería informal con terraza. El aeropuerto de La Bacoya está a 8 kilómetros. A solo 100 metros del establecimiento hay una parada de autobús que ofrece conexiones frecuentes con el aeropuerto y el centro de la ciudad. El Hotel Puerta del Camino se encuentra a 10 minutos en coche del centro de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.